Muy buenos días, integrantes del segundo parlamento de mujeres de Quintana Roo dos mil veintidós. Buenos días, diputadas y diputados presentes. Diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, gracias por todo el apoyo brindado para que este evento se realizara. Muchas gracias. Diputado, saludo con afecto a la licenciada Luz Marinelli Carrillo, gracias por acompañarnos a este evento. A la maestra Norma Cano Hernández, titular de la Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género, muchísimas gracias por acompañarnos. A la maestra Elizabeth Arredondo Godrocica, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. A la licenciada Reina Viviana Pérez Valdés, gracias por acompañarnos a este evento. A la licenciada Magda Eugenia de Jesús Lozano, muchísimas gracias por acompañarnos desde el inicio de este parlamento de mujeres en la selección de cada una de ellas. Muchas gracias, gracias por todo el trabajo que se realizó para que hoy tengamos a nuestras representantes de este evento. La decimosexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo les da la más cordial bienvenida a estos trabajos del Segundo Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2022. La presencia de todas ustedes reviste de importancia porque será la voz de las mujeres del Estado. Sus ideas y sus propuestas sin duda dejarán huella en Quintana Roo para ser una casa para todas las mujeres libres de violencia, con oportunidades de empoderamiento y en busca siempre de la igualdad, que podamos ejercer plenamente todos nuestros derechos. Es importante que ustedes aprovechen estos días de convivencia y hagan sinergia para que las ideas vayan más allá, lleguen a toda la sociedad y para que desde ahí que es el mejor lugar para la acción. Sigamos las mujeres trabajando para cerrar la brecha de desigualdad, para que haya justicia para todas. Así nuestras hijas y madres puedan gozar de la igualdad que por años se nos ha negado y por la que se ha luchado mucho. Hay trabajo llevado a cabo por grandes mujeres y hombres. Se ha logrado avanzar en leyes a beneficio de nosotras, es cierto, pero la mejor garantía que las cosas se logran somos nosotras mismas, con nuestra voz y nuestras acciones apegadas a las leyes. Hoy es un honor tenerlas aquí y será un honor escucharlas. Les felicito porque ustedes con sus ideas y su perseverancia son líderes, son parlamentarias y con orgullo un claro ejemplo que las mujeres seguiremos hacia adelante, luchando por un mejor lugar para todas. Bienvenidas sean todas y todos. Muchísimas gracias.